La plaza va acá, si algún día te haces famoso, no te olvides nunca, esto no lo cambié. Señoras y señores, con nosotros Antonio Ríos, bienvenido. Sí, se pararon, mirá, se pararon todos para bailar, ¿están preparados para bailar? Por supuesto. Qué bueno, me encantó. A ver, ¿cómo estás Antonio? Bien, bien. Bueno, ¿te gustó el informe? Está bueno. Dijimos todos, a ver, yo digo, ¿cómo lo presento? Como cantautor de los mejores de la Argentina, rey de la cumbia, del folclore y adicto al sexo. ¿Está bien si digo eso? En un momento. ¿En un momento? ¿Que ahora estamos más tranquilos? Ahora estamos tranquilos. ¿Ah, sí? Bueno, después sos muy prolífico. A ver, 20 hijos, sí, esto que mencionaba el informe. El 21 está reconocido, ¿en qué etapa estás? No, 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 estamos a hacer ADN dentro de unos días. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y vos no tuviste ningún inconveniente cuando se presentó? ¿Es una hija en este caso? Ah, sí, sí, no tuve inconveniente. Si es mi hija, la tengo que reconocer. La tenés que reconocer. A ver, ¿te acordás de haber tenido alguna relación con su madre? Sí, sí, sí. ¿Querés contar un poquito de esta historia? No, no. ¿No querés contarlo? Ah, sí, sí, sí. ¿Pero estás dispuesto a hacer el examen? Sí. Y si es, digo bien, sería el hijo, hijo, hija 21. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y te acordás de todo? ¿Te comunicás con todos? ¿Los ves a todos? Los veo a todos. ¿Y en el teléfono tienen un grupo con todos? Sí, también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si te digo de mencionar 10 nombres, ¿te los acordás? ¿De taquito? Los 20. Anda, no, a los 20 no te creo. A ver, arranquemos. Me acuerdo de todo. Arranquemos, como el repechaje que hacía Soldal. Griselda. Sí. Diego. Diego. Melisa. Sí. Nicolás. Noelia. Daniel. Rocío. Hernán. Con esto me alcanza. Sí, que no me voy a acordar. Muy bien. Emanuel. Sí. Salomé. Sí. Lucas. Matías. Ajá. Edgardo. Fanny. Flavia. Carolina. Garen. Siete. Dieciocho. Sí. Milagro. Sí. Luisana. Muy espectacular. Muy bien. Bueno, es una obligación de padre. ¿Cuántos tiene el más chico o cuánto tiene el más grande? La más chica tiene 20 y la más grande, 46. Qué barro. ¿Te imaginabas esta familia tan...? No. No. Porque además... Vamos a... Cuando me casé, decíamos con mi señora, vamos a tener cuatro. Cuatro. Pero claro, bueno... Después cuando vino la música, ella no quería que yo estuve. Claro. Y bueno, yo... Porque me decía que mi futuro estaba en otro lado, que estaba en la curtiembre y la verdurería, que yo no iba a ganar nada con la música. Ajá. Porque lo voy a lograr. Yo estoy queriendo darte un futuro a vos y a mis hijos. Sí. Y vos no querés. Entonces, yo lo voy a hacer solo. Ajá. A vos te gustaba la música, pero además, quiero decir que nos perdimos un gran jugador de fútbol, porque jugaste en las inferiores del porvenir. Sí, sí, sí. Y después casi te vas a Racing, pero el porvenir no te dio el pase. No me dio el pase. Y fue por eso... Porque era el goleador en la edición que estaba. Te hablé con compañeros tuyos y me dicen, Antonio, la rompía. La rompía. Por eso, te ibas a ir a Racing y como no te dieron el pase, te dedicaste a la música. Exactamente. Me dediqué lleno a la música. Viste que todo en la vida es como una causalidad, casualidad. Sí, sí. Porque si no, por ahí, le dabas más importancia al fútbol. Y podría haber dejado a los 35 y empezaba a cantar. Ajá. Yo justo, mi gran éxito fue con Malagata a los 35. Claro. Con Sombra fue los primeros temas. Sí. Pero que no llegamos a pegar con todo. Sí, con Malagata a los 35 y después más cuando me hice solista. Claro. A ver, has triunfado en la vida, tenés una familia numerosa, pero qué recuerdo, dame dos, tres fotos de aquel Antonio que caminaba descalzo por la calle teniendo que ganarse el pan y llevar el pan a la casa, ¿no? Sí, tenía siete añitos. Sí. Éramos, nos trabamos zapatos. Y claro, y mi viejo ganaba poco. Sí. Y entonces nosotros nos trabamos zapatos para ayudarlo. Y entonces había que cuidar las zapatillas para ir al colegio con los zapatos. Y entonces, ¿cómo en ese tiempo se usaba, viste, los provincianos? Allá afuera... Hablamos de Chaco. De Chaco. Sí. Andábamos así, andábamos descalzos de día, jugábamos la pelota descalzo. Para ahorrar el uso, para que la zapatillita, la única que tenías... Exactamente. Estuvieran bien para ir al cole. Exactamente. ¿Y pudiste terminar el colegio, Antonio? También terminé sexto grado, que era en ese tiempo. Ajá. Después ya, cuando íbamos a hacer la secundaria, ya trabajábamos mucho. Sí. Ya nos metimos en la curtiembre. Sí. Yo quería ser cantante, vocalizaba, estudiaba guitarra. Ajá. Y mis hermanos, igual, uno era acordeonista y el otro tocaba bandoneón. Claro. Y nos dedicamos a la música. Claro. O sea, no es que alguien te descubra... A ver, debe haber alguien que te dio la gran oportunidad. Pero la música y el fútbol, lo llevabas en el... Era una cosa u otra. Sí, totalmente. Sí. Ahora, dijiste, hice en 15 minutos, nunca me falte. Exacto. De verdad, porque... Sí, sí. Ni Paul McCartney hizo un mes, yo quiero que te caro. Sí, sí, sí. ¿Cómo se da el éxito de una canción en pocos minutos que después termina cantándola todo un país? Claro. Y bueno, pero cuando yo lo llevo al productor, me dijo, no, con esto no va a pasar nada. Típica historia. Sí, sí, sí. Con esto, nene, no vas a ir para ningún lado. Claro. ¿Y por qué seguiste para adelante? Porque le tenías fe. Sí, le tenía mucha fe, más vale. Ajá. Pero digo, vos le tenías fe a pesar de que los que sabían te decían que no. Claro. ¿Y te pasó mucho esto en la vida? ¿Y hay veces, por ejemplo, cuando yo prácticamente me rajaron de mala gata? Sí. Yo me hago solista sin querer, ¿entendés? Y cuando me hice solista decía, no va a pasar nada.